Los servicios de emergencia hallaron a primera hora del sábado el cadáver de una mujer flotando en el río Miño, a la altura de las piscinas de Oira. Acudieron bomberos, policía local, nacional y protección civil. El cuerpo no presentaba señales de violencia y corresponde al de una mujer de mediana edad.